Ya estamos en la parte final de The Medium. Este video espero no dure demasiado. Yo creo que una hora más o menos. Si no es que menos. Acabamos de pasar la puerta secreta que estaba de este lado. Ya no me permite regresar. Hasta aquí es el último punto de guardado. Se acaba de pegar en la cabeza. Parece que se acercó bastante. Uy, no, no, no. Me cago en el camino. Corre, corre, corre. Empezamos mal. Empezamos bastante mal. No pensé que se fuera a liar tan rápido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos a ver esta cosa. Si me da mal rollo. Yo sé que no va a pasar nada. Pero... Bueno. ¿En qué estaba? La parte final del juego. Ya se pone un poco más tétrica la cosa. Recordemos un poco. Ya vimos un poco la historia de Thomas, Henry, Richard. No me acuerdo quién más. Y... La historia de la novia. Un poco de... Esta... Marianne. Y... Bueno. Es hija de Thomas. Y hermana de Lily. Y estábamos en el sótano de la Casa Roja. Que antes había varios puzles. Entonces ya pasamos esta parte. Y otra vez viene el bicho a molestarlo. Ahora vamos a ver qué pasa en esta habitación. Aquí no sé dónde estoy exactamente. Supongo que este es un puzzle. Tengo que activar algo aquí. Ok, pero... Básicamente no puedo hacerlo. Porque necesito algo. Separación. Está hecho. Nunca lo sabrán. No pueden... No pueden saberlo jamás. No lo entenderían. Nunca me perdonarían. Pero están a salvo. Eso es lo importante. Separación. Es la única forma. Separación. No sé si esto lo escribió Thomas en este caso. Bueno, supongo que sí. Porque estaba en su casa. O en la parte de abajo de su cuerpo. Con separación... Se tiene que referir a... A dejar o abandonar a... A Marianne. Que ya vimos en la historia que está... Está en... Tuvo apnesia. O está en hospitalizado. Y ya después no se repaso. Pero ya me voy a callar un poco. No sé si se me está pasando algo. No, no. ¿Puedo ir a la costa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí puede pasar? No estoy poniendo atención al mundo espiritual realmente. Ok, bueno, vamos, entramos por acá, ¿no? La derecha, vamos para acá. Una salida en la parte de abajo. Ok, una salida de vencida bajo el agua, ¿no? Y ya el barrero. Pero no sé dónde el sal, ¿no? Bueno, sabía que en la parte de arriba hay algo. ¿Y qué no podría pasar? ¿Esto qué es esto? ¿Y otra cosa? Sí, pero bueno, no iba a ver esto. Ok. Bueno, en cambio de cámaras... Quiero ver este video aquí, ¿no? No hay nada para acá. Ya se está desapareciendo. Ups, yo pensé que te lo renovaban o no es así. Ok, no es así. Ok, no es así. Eh, perdón. Ok, no es así. Mejor de aquí. Especialmente. Tengo que regresarlo Pero ya no, ya no me acuerdo donde estaba No se cierra por aquí No, miren Oh, voy a acabar de explorar Tiene que ser algo así La arcadia para destinarlo Esta era la salida, ¿no? ¿Hay nada? ¿Hay nada de trapo? ¿Es río? Esta es la salida que en sí ¿Puedo bajar? ¿Hay otra cosa? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Voy al agua para subir el camino Y, dame bien Al placer ... ¿S Теперь,nyván,no? ¿Por qué? Ya estén Ok ¿ Ya estén Sí. ¡Sí! 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 Es un poste un poco más complicado que de las fotos. El mecanismo de bandero. Es que me encontré únicamente en el bandero. ¿Por qué se está separando de la unirón a mi ángel? Soy uno de más soplapollas que voy a encontrarlo, no me había dado cuenta, me puse los audífonos antes. Había dos veces el audio por los auriculares y por otro. Es una bomba de bombas con un control, un indicador de línea de agua, un indicador correspondiente, el celular de la cámara en el celular, un indicador de dirección. Oh, shit. Parece que ambos los tanques de recuperación están cerrados. Quizá me podría entrar ahí y abrir el men. No, 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 no. Oh, sí. No, no. Yo he visto que se movía en medio. ¿La cual es el objetivo? Bombea el agua para despejar el camino. Y aquí queda. Bueno, supongo que al principio pensamos que era un morgue con un par de pasillos y tal vez algunos de nuestros objetos. En las dos semanas de excavación deducimos que el bigote debería tener grandes planes para este lugar. Hay todo un sistema de túneles perrales, muros de cemento, reposados, todo imaginable. El bigote se dio, bueno, yo pienso que se retira un personaje controversial. Subiendo que quería tener un sitio para su retiro en el bosque, por si lo de la base superior no funcionaba. Vale, es una supervivenida. Los comunistas hicieron lo mejor que sabían, apropiárselo. Querían transformarlo en un refugio nuclear, incluso utilizando toda la instalación eléctrica. Pero eso fue todo lo que hicieron antes de que el sueño de Newark se fuese a tomar por ahí. Afortunadamente para mí, todo ese asunto era confidencial y me aseguraré de que siguiese siendo así hasta donde... Yo sé, la mayoría de la gente que salía de su existencia murió en la masacre. No diría exactamente que es el lado bueno, pero si las cosas van mal, necesito tener un sitio donde escalar. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Aquí es donde está? Si hablo aquí es donde... no. Ahí está este... pausas. Oh, ya la estoy liando. La estoy dejando pasar, monstruo. No, ya la estoy dejando pasar, monstruo. Aquí es donde estaba antes, ¿no? Sí, me di la vuelta. Me di exactamente la vuelta. Ahora lo vamos a ver abajo. Ahora lo vamos a ver abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Todavía está lleno de agua. Hay que quitar el agua de aquí para encontrar la salida. Y tengo que activar algo, pero no, no, no. No, no. Aquí no se va a pasar. esto no lo entiendo bien porque es así y el otro lado donde se carga tampoco aquí no puedo pasar porque me muero supongo y pero ya es pasaba No, 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 no. 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 No, no se puede. No puedo pasar nada. Sigue lleno de agua, ¿no? Por eso no puedo pasar. Aquí ya se puede pasar. No, para que no ira, para que no. Sí, bueno, tenía que ser eso, pero ya se va a morir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No sé dónde está el primer tanque, pero vamos a ver dónde se va a pasar. Este es el primer tanque. Este es el primer tanque. Este es el primer tanque. Ese es el primer tanque. No sé si se nos está olvidado. ¿O es que también está vacío? Ah, bueno, en el mundo espiritual sí, es que se maldifera. Tengo que verlos los dos. Aquí está súper lleno. Ok, entonces debería entrar en el planeta. Aquí no puede pasar. Aquí ya volvimos. Aquí va a estar pausas otra vez, o como se llame. Aquí está dando por saco. Vale, vamos a aprender tal que... Esto no entiendo ni para qué esto va ya. Vale, es para darle energía a este lado, ¿no? Ay, ¿cómo se va a hacer el primer tanque? Ahorita vemos eso. No, 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 no. Hay un montón de cosas. Estos, estos bichos. A la energía. No, no, no lo entiendo. No, no se sabe en qué se hace. Aquí va a ser donde la vuelta está. Vamos a ir a la cara. Oh no, oye. No, no, no. Parece heredas. Parece heredas, parece heredas. Vamos a agarrar otra vez en el cielo, porque no me confío en el baile de la patarita. ¡No, no, no! Ah, no. Ya tengo un horario. No, voy a llenar. No, voy a llenar. No, voy a llenar. No, voy a llenar. vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ready for duty. ¿Puedo decirlo? ¿Tengo que darle un salponente? ¿Qué no hay? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, se supone que el bicho es sexo femenino o género o lo que sea Todavía no entiendo bien toda la perversión que trae una cabeza Tengo que despecar aquí Porque se supone que aquí está la salida O algo así en ti ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si así tiene que ser ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no sé, pero... ... Tenía que haber bajado por ahora ¿Por aquí? ¿Para dónde está la salida? ¡Y ahora cómo bajó! No, papá. No, papá. Muy bien. No sé qué sala es este. A ver, ¿sabes este cofre? Completamente vacío. Hice una pausa. Bien, ya estamos de nuevo aquí. Realmente no he movido nada. Voy a regresar a lanzarla de control. ¿Dónde estaba? No me acuerdo. Para ver y moverle. Hasta que me dé una opción de diálogo. No, ya pasé por aquí. Así es, aquí. Y ver bien la situación. Se supone que tengo que salir por el medio. Pero hay algo que me lo impide. Bueno, el agua. Entonces... Voy a intentar vaciar las salas principales. Bueno, suponiendo que las tres de aquí sean las principales. Dice... Water Pound 2. Y... Chamber Water Pound 2. Ok. Vamos. Ya está llena, ya está llena. Voy a vaciar las salas de arriba. Y en alguna de las dos, porque no se pueden vaciar las tres al mismo tiempo, me tiene que dar sí o sí. Sí, la cámara está abierta. Mueve el trasero. Ah, bueno. Eran estas dos. Qué bien. Si no funcionaban estas dos, lo que tengo que hacer es cambiarla. Digamos, dejarla de en medio, porque en la de en medio está la salida. Y pasear aquí. Pero bueno, ya me di cuenta que sí eran estas dos de la derecha. Y esta parte, pues no... realmente no... nada más se tenía que desactivar. Para... Para... Bueno, que no te desabajo. Ahora... ¿Cómo se bajaba? Por acá... Sí, porque la puerta ya estaba abierta. Entonces, ahorita... Sí, tendría que poder bajar por aquí. Espero. Sí. Aquí es donde estaba la válvula, ¿no? ¿Era por aquí? Ah, no. Era para allá. Ahora sí espero que no salga el bicho, porque el bicho ya está muy cerca. Era por aquí. Uy, no. ¿Qué pasó? Para invocar después de la expedición. Vamos a ver. No more... No more... No more... No more... No more... Ok, sentin readings... No... No more... ... shame. Never... ... again. Let them look, let them see, let them know, let them feel... cuant wüns слjados! ya por ver el diálogo no vi bien mía me cago en la vamos a recapitular a la izquierda había un portal espiritual y al final atrás de él creo que estaba la puerta no sé si tengo que correr o esconderme o qué tengo que hacer bueno vas a intentar todo ¿dónde está la puerta? no more shame atrás de él hay un cable una puerta me cago en la me cago en la no sé qué pasó no sé qué pasó ah, como que ya sé tengo que irme en la puerta, no hay nada y salir pero no sé si tengo que activar algo a ver, vamos a pensar otra vez la puerta está atrás de él la salida está atrás de él si yo me voy a la izquierda entro por el pasillo este espiritual digamos, en ese modo doy marcha atrás con el B y después, bueno, sigo corriendo o algo así, entiendo ahora vamos a hacerlo bueno, pero esa puerta está cerrada me lleva me lleva, me lleva, me lleva, esta puerta está cerrada oh, oh, oh let me get back here No You Sintered No Come back Come back Vamos, vete, vete, vete ¿Qué te vas a estar esperando? Corre, 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 corre Bien, ah, ya pasamos esta parte ¿Cómo Tomás? ¿Estás aquí? ¿Puedes sentirlo? ¿Millie, Tomás? ¿Ahora que lo pienso? ¿De acuerdo? No, no, no sé Ya, no sé ¿Qué decir es un fantasma? O demonio O otro puzzle me lleva A ver Ay, no quería hacer eso, no quería hacer eso Digo, se acabo de pasar al bicho y ahora me quedo sin luz Esto está atachado Esto es lo que creo que sea Los poderes provienen del mismo sitio, atención a esto Del mismo sitio, pero pueden manifestarse de diferentes formas Ella parece existir en ambos lugares Como si su mente pudiese habitar dos cuerpos a la vez Ellas Pero ella, lo que pasa en un sitio afecta al otro Si vamos a referir a Mariana ¿Ve una línea que separan los dos? ¿O son lo mismo? No hay hipótesis, la muerte debilita el pelo que separa los mundos De modo que una mente recién nacida nunca tiene que dividirse ¿Tiene sentido? Sí, pero es codidamente retorcida De modo que una mente recién nacida nunca tiene que dividirse Necesito leer varias veces esto para entender bien la clama Porque no sé a quién se refiere ¿Se refiere a Mariana? ¿Se refiere al bicho? Supongo que era Mariana Pero no entiendo la parte que dice recién nacida A ver qué estoy viendo aquí O para que estoy viendo aquí ¿Y qué es? Yo veo nada ¿Butterfly Atlas? Ok, pero no entiendo ¿Para qué me lo hago? Hey, I know this one Used to be one of my favorites Suena ser de mis favoritos Bueno, y las dos veces anteriores que me metí No daba nada ¿Vitamines? ¿Antibióticos? ¿Neurolepticos? ¿Antidepressants? ¿Viste? Even by my standards That's a lot of pills ¿De dónde se refiere a las dos? ¿Y pues, es la que yo e se refiere a Kien ¿Está con el algo? ¿Es un poco de gusto? Sí ah pero se habilitó como para que se me viene para que estaba el bicho a ver si no me sale no ya no puedo más bien ya volvimos una pequeña pausa estaba por acá a ver aquí que hay para sacar el posible ok y la puerta esto me da mal rollo para que la quiero cerrar esta era la habitación de Lily que no dejaban salir de su jefe se supone que Thomas era el director o secretario o algo así y que la tenía encerrada son de suami y son de suami y No sé si estoy entendiendo, pero él ha intentado proteger su papá, por eso la encerró. Porque habían liberado a este tipo, al bicho, supongo que algo se salió de control y la tuvo que matar. Y esa era como la protección, ¿no? Lo de la sal que ponen. Oh, estoy bien entendiendo todo. Salve. Salve. ¿Qué hubiera imaginado que sería tan sencillo? Un poco de alquimia, una pizca de infusión espiritual y listo. Parece que las historias serán ciertas después de todo. En cualquier caso, la habitación está lista y funciona. Realmente funciona porque una vez que me diga, puedo sentirme solo. Es jodidamente maravilloso. Y aquí dibujaba al sujeto este. Aquí está. Por eso tiene como alas. Pensé que eran como de demonios, pero son ya mariposas. Esta es su cara. O no sé si es la muerte, pero bueno. Aquí está arriba también. Ese de negro que se ve. ¿Qué es lo que pasa, Lili? ¿Qué es lo que pasa, Lili? Imagine being locked up in this place, having a needle shoved into your arm day in, day out. You didn't deserve this, Lili. No debería ser. El coloro de cerebro le inyectaba a un tonado por ciento ¿Eso era por un vote? Sí, eso era para... No estoy bien bien para qué se me inyectó, se lo tenía que poner en las venez? Ok, aquí no vamos a ir a ningún lado Pero nada sea por lo posible Y esta puerta Supongo que va a venir el bicho Por alguna razón Esa reventada desde dentro Es que salió el bicho de aquí Vamos a dejarlo posible Que no sé exactamente por qué se ha ponido ¿Cuál es la misión? Esta no, esta no No me da ninguna misión No tengo ni idea Ya no me acuerdo cómo está Bueno, supongo que voy a prender todas No va a sobrecargar Demasiada potencia Bueno, vamos a ver ¿Así? Pues no, porque no pasa nada No, no me da ninguna misión No, no me da ninguna misión Ahí está Cierra la luz De nada para acá Quiero venir Y aquí voy a terminar Algo No, no, no No, no Una Ahora está todo tranquilo Somos solo yo, ella y yo Solo yo y ella Resulta extraño, pero En algún sentido, como debería ser Será mejor que lo disfrute mientras duro He empezado a trasladar mi taller a mi peor Si hubiese algo Yo no quiero que ella esté cerca La llena, lo tengo Entraré pronto para traerlo Entraré pronto para traerlo de vuelta Esto solo puede terminar de unas formas O veamos los dos en el medio Bueno, tengo que mirar por el espejo Aquí ya lo voy a dar Aquí es el cuarto de esta Lili Si es el cuarto de Lili Se ha abierto Hay otra habitación Empieza a liar esto con lugares que visitar Y aquí hay otra habitación Bueno, se empieza a liar esto Todavía me voy a tardar un lado aquí Aquí estábamos Aquí acabamos de pasar Se ha abierto a las habitaciones Bueno, ya que estamos aquí Vamos a ver qué Si no encuentro estos puestos Estarás para ir a otro lado Cuatro puestos Uno, dos, tres Tienen muchos puestos ya Al final pensé que ya estaba chupado esto Y todavía no Ok, tenemos que encontrar Tres pedazos de cristal Tres pedazos de cristal Tres pedazos de cristal Pero no hay nada más. No sé si eso tiene que ver con algún logro o algo. ¿Qué lo ve? ¡No! No, 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 no. No te jodas. Porque no sé si esa canción tenga derechos de autor. Esa voy a leer. Me lleva a la... Me trajo. Vaya. Quítalo, 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 quítalo. A ver, se me olvida algo. Aquí había pasado. Aquí es el lugar de... ¿Dónde venía? Sí, no me la pasamos, ¿está? Um... Parece que nunca podía dejar su pasión, en otra vida, tal vez. No pasó un solo día sin que piense en ella. Sé que hice lo correcto al dejarla en el hospital. Es mejor así, ella está mejor así. Pero no para pensar en ese día, cuando finalmente ocurra, cuando descubra lo que es realmente estará confusa y asustada. Debe estar allí para ayudarla y entenderlo todo, para decirle que no pasó nada. No, no superará nada. Es tan fuerte como su madre. Bueno, aquí está Tomás, ha dirigido a Mariana. Bien, orden. Un heredero y el último adiós. Número de teléfono para no llamar. Bueno, esto es... tarjeta de topo activo. Este fue definitivamente el espacio de trabajo de Thomas. Puedo sentir la determinación. Lo que estaba trabajando en lo que estaba trabajando, lo que realmente lo dieron es todo. ¿Tienes que intentaba enviar al monstruo? ¿O para volver a la otra persona? Un heredero y el último adiós. ¿Estás recorregando a Sr. chares del segundo al año? Un heredero y el último adiós. Bueno, se supone que se borro pero ¿sé lo mató a 한번 mirarlo? Cuando el niño le vendieron la trampa, Al experimentar un trauma, el alma puede dividirse en dos sentidos separados para lidiar con el dolor. Observaciones de sentidos pueden tener una relación amigable, cordial o virtuosa en un instrumento hostiles. ¿Cómo se podría instruir una sin hacer lo mismo que con un pentagrama? Con letras, no sé qué opinión va a ser. ¿De dónde se habla? Hipografía en las letras. Aquí hay otro. ¿Qué es Martaúna? Martaúna, ¿sabemos por el espejo, no? ¿Qué es lo que? ¿Y aquí había venido? Vivimos. Olviendo ya Sebastián. ¡Anh, no! No, 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 no. No, no, no. This should be enough. Let's make magic happen. And there it was. It was all. The moment we finally met. We already know each other. And this is the tamales to take care of. I'll take care of. I'll take care of. I'll take care of. No, no. No, 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 no. Yo también. Voy a pausar el micrófono porque están de los tamales y quitan atención. Oh, ah, Teva, when you, you sent him away, I could, I could finally break free. Baby, that's why you're so important. You can finish this. Where is he? Where is my father? I, I don't know. I, I... For the first time in my life, I, I don't feel his presence. I, 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 I've been away for so long. I, I, could you, could you stay for a moment? Don't tell me how, how all this started. It's, it's good, isn't it? It's good, isn't it? Oh, well. And I'll... I'm... ¿Qué pasa? It all starts with a dead girl. What about Lily? Did my father... No. He couldn't have. He wouldn't. He loved her too much. Both of you. So, what happened to her? What is this place? This is where he kept her. That cell back there... It only exists in one world. Keeps the other one out. He built it so that he could be alone. He was the only place he could feel. I don't know. Separated from his powers. From me. Came in handy. Once Lily became... unstable. 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 What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. I guess it runs in the family. When Richard... When Richard... hurt her... It all... Something inside her. Something... Something terrible. And it was only a matter of time before it got out. It's what your father feared. What he tried to avoid. That's... Why he called me. But that means... Yes. She's still alive. There's still a way to save her. You have to find her, Marianne. Okay. Where is my sister? You don't know where. The lake. It's coming. Time for you to go. I'll hold it all for as long as I can. I'm not leaving you. You can't always save her with my... Butterfly. Trust me... I know. And... I'm sorry. Oh no. No. No, no, no. Oh, me quedé completamente impresionado. No entendí demasiado, sí. Y me dijeron que Lili estaba viva. Sin embargo, no estoy seguro si ella misma había, o sea, este bicho invisible sea parte de ella. O ella en el momento que pasó todo esto lo creó. O sea, obviamente independiente y tener alguna relación directa con ella. O sea, su parte. No, no es que no, no estoy muy confundido. Y no sé si aquí se va a acabar la historia. Y aparte que está dándonos un poco, lo siento muy lento ahorita. Ya no tiene poder de percepción. Ya no tiene nada. El bicho nada más se puede mover. Ya ni siquiera puede correr. Me recuerda a 2B cuando ya está medio muriéndose. No puede correr. No puede hacer nada. Pero bueno, es eso por favor. Espero que no salga el bicho porque ahorita no puedo hacer nada de la chica. Pero... Dios. Esto es todo. El lugar de mi sueño. He caminado este camino mil veces en mi mente. He conocido cada inicio de ello. Pero esta vez, algo es diferente. Se ve con unos parones. Está consumiendo muchos recursos. ¡Eso es lo que se va a hacer! ¡Oh! ¡Poderoso! ¡Apagado en mi casa! ¡Oye! ¡Oh! ¡No! ¡Anhala no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lillian, I've been waiting for you, little sister. Lillian, I... I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay, it was better that way. At least you had a life, ...por un tiempo. No, ya. That day... ...that day when the fire broke out at our house... ...I made a deal. A parte de mi alma... ...that was tormented... ...was set loose. You mean the monster? But why? To save you. It helped us escape the flames... ...but in return... ...I had to set it free. Free to devour. To destroy. To kill. An Eva massacre. Yes. All those people died... ...so that we could live. And because I lived... ...so did my demons. Father knew my powers... ...were too dangerous. He left you at the hospital... ...so you could have a normal life. And what about you? Did he... ...try to... No. Maybe he should've. But he couldn't bring himself to do it. Instead... ...he locked me away. But he only delayed the inevitable. But he only delayed the inevitable. The monster... ...it got out. And now you're here. You're... You're... You're the only one... ...who can fix this. You... We both share our father's gifts. But also his fate. And the dream. The dream? I... I... All I see is a girl. You. Shot... Dead. Here. On this pier. Hasn't it already happened? No. It's not the past you see. The dream. It's... ...what I want to happen. What? It all ends... ...in me. But... No. No! You can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. That's why sadness didn't want to go. But... You're my sister. That's why it has to be you. I... I'm not strong enough. It... It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. Lillianne. I can't. Please. Don't make me do this. I'm sorry. It's the only way to destroy it. To prevent further bloodshed. Lillianne. I will. What's going on!? ¡Seguro! ¡Skinsoot! ¡Meltas no! ¡Constrictin! ¡Outglomer! ¡Dult neder! ¡Full free suit! ¡Light! ¡Almost gone! ¡Not dark yet! ¡But it's getting there! There is another way. Marianne... No! What is she doing? It's like you said. I'm your only chance. Aren't I? You need... a medium strong enough to sustain you. The others... they only lasted for so long before you broke them down. Marianne... please... I don't want this. Maybe it's not your choice. Maybe... this is my story after all. No! Stop it! Please, sister... send me free. Stay back. Stay back! It all has to be. It has to be. It has to be. It has to be you. He'll never stop you. You... finish this. Only you can end this. You can't always save everyone... ...but a fly. It all starts... with a dead girl. I need to read it a few times to... to... ya que fue un poco de mucha información soltada así y se me sorprendió un poco no entendí bien cómo seguía con vida a la chica bueno, más bien dicho el fantasma de Lily estaba viva y también estaba el bicho gigante que fue como un intercambio de favores esto no sé si por la música lo va a censurar en YouTube y de hechos de auto espero que no pero bueno puede ser que se acabe yo creo que la próxima semana intentaré después de repasar un par de meses hacer un análisis y si lo puede y lo malo del videojuego pero definitivamente para quien tenga Game Pass o para quien se lo quiera comprar a unos 40 45 dólares pues vale la pena la experiencia estar en el rango de las 10 y 12 bueno si eres un enfermo completamente desquiciado que quieras acabarte yo creo que unas 5 o 6 horas pero si valió la pena la impresión del tiempo en la mente echo all that's left unsaid from the dead they said keep ringing in my head and these voices in my soul know that I'm not in control let me go let go no one ever has to know no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!